Lo que dice Sarguini también plantea otra vez nuevamente el tema de los incidentes. Le voy a preguntar a usted por lo que pasó afuera, a ver si está de acuerdo o no. Quería decir algo y yo lo veía por ahí a César, así que lo volvemos a sumar y a incorporar. No, ahora por lo dicho de Sarguini, la culpa que no pudieron hablar los diputados es de los que estábamos afuera. Esto es aberrante. No, un par de aclaraciones. Lo que leyó el diputado lo pueden hacer ahora. Está en la figura de él la planta transitoria, el contrato de locación de servicios, y el contrato de locación de obra. Con la 10.430 está. Otra cuestión, si la 10.430 está primida, hay que cambiarla. Nosotros estamos planteando que tenemos que consensuar un convenio colectivo de trabajo que reemplace la 10.430, pero en un ámbito que los trabajadores sostenemos y vamos a defender, cosa que este gobierno lo está soslayando, que son las paritarias. Ahí es donde nosotros tenemos que ir a discutir cada cuestión que atañe a los trabajadores estatales. Y lo que marca lo que decían los contratados y que el diputado decía que era mentira, un dato, en el Ministerio de Trabajo de la provincia, el Ministerio de Trabajo de la provincia ha contratado a los inspectores para verificar a empresas privadas con un contrato basura de la Universidad de San Martín. Eso es el trabajo que quiere implementar este gobierno en la provincia de Buenos Aires. Más precarización. Ahora, yo te pregunto, César, intentando retomar este tema, aunque sea por unos minutitos, a ver si me lo pueden... porque yo estoy buscando que alguien me diga lo que pasó afuera es un escándalo y no tendría que haber pasado, porque si no pareciera que estamos justificando que haya piedrazo. Para borrar, para escorrerlo, repudiamos todos los hechos. Listo, ya está. Ahora, hablemos, espero que los diputados también repudien que no lo dejaron hablar. Pero si ustedes lo quieren cambiar, lo que no lo dejaron hablar son ustedes. Entonces, ahí hay otra cuestión, y hay otra cuestión fundamental. No se está discutiendo lo que implica puntualmente a largo plazo esta ley. Hay emergencia por un año. No hay largo plazo, es un año esto. No hay largo plazo acá. Es un año, dura un año. Por eso, una emergencia a un año. Y en esa ley también modifican las misiones y funciones del patronato deliberado, lo dividen, lo dividen. Arreglan una cuestión que en la ley de ministerio, una dependencia que estaba en el viejo ministerio de gobierno, que era recupero de créditos fiscales, que lo mandan a economía, lo arreglan en esa ley de ministerio. O sea, ¿por qué nosotros decimos que es una imprudencia, que es una negligencia? Al patronato deliberado, la función que tiene es atender a la población más vulnerable que tiene problemas con la justicia, que hoy está en el ministerio de justicia. Lo pasan a derechos humanos, pero lo dividen. El control lo tiene el ministerio de justicia y lo que tiene que generarse para que ese ciudadano que tuvo problemas con la justicia tenga trabajo, lo mandan a derechos humanos con un presupuesto que el de derechos humanos es más bajo que en los últimos años. Entonces, lo que están haciendo es, con esa ley, es dejar de lado a la población vulnerable. Y otro dato, el Ministerio de Desarrollo Social que nosotros veníamos denunciando, que era una cáscara vacía en el gobierno de Scioli, lo unificaron con la subsecretaría de Niñez. Si vos tomás en cuenta el presupuesto de Niñez y de Desarrollo Social, es el 5% más bajo que el año pasado. Cuando estaban separados. Entonces, las poblaciones vulnerables que atienden Desarrollo Social, Niñez, Patronato, Derechos Humanos, Adicciones, este gobierno, con el presupuesto que aprobaron la mayoría en la Cámara de Diputados, los deja sin política pública y se benefician los grandes grupos económicos con esta ley. Yo creo que ante muchas de esas cosas que está planteando, por eso también estaba la cantidad de gente que había hoy y eso realmente es positivo para mí, que la gente salga a la calle si siente que hay algo que no le gusta. Hoy, ¿sabés por qué salieron los trabajadores estatales? Salimos a la calle por dos cuestiones. Porque queremos un aumento salarial real. Un trabajador auxiliar de educación cobra promedio 8.500 pesos. ¿Saben cuánto significa el 14% que nos ofrecieron en este gobierno y que hicieron trampa para cerrar la paritaria y que la justicia no es la razón? Menos de 1.000 pesos. Entonces, salimos por eso y salimos porque esta emergencia viene a colación con el achicamiento del Estado. Ya no nos quedan palabras para explicarlo. Y al gobierno tampoco le quedan palabras para explicar que esto es para unos pocos, no para los trabajadores estatales. Gracias por venir. Por nada. Te despido muy amable.